Según los volúmenes reportados al Servicio Geológico Mexicano, entre el 2003 y 2013 se extrajeron en el Valle del Mezquital más de 6 millones de metros cúbicos de material pétreo, lo que representa un grave daño al ecosistema, pues estas áreas no pueden ser restauradas o recuperadas. Como parte de un estudio que elaboró Edison Chávez Landeros, investigador de la UNAM, reveló que no todo el material extraído se reporta al geológico mexicano, lo cual genera una alerta ya que al haber poca regulación se generan daños a los ecosistemas, incrementando también los efectos del calentamiento global. En Huejutla, personal de la Comisión Federal de Electricidad cortó el servicio de energía eléctrica en la clínica de hemodiálisis en el momento que había personas en tratamiento médico. Algunos familiares de las personas con terapia de diálisis responsabilizaron públicamente a la CFE de cualquier situación de gravedad que presenten los pacientes, asegurando que este proceso les ayuda a reducir los males renales que enfrentan. Se comentó que la clínica sí pagó el consumo de luz, sin embargo, presumen que esta acción no se reflejó en caja. Gracias por ver el video.